Es una realidad difícil, la gente está perdiendo una pérdida. Vienen desde el interior de la república y llegan a la Ciudad de México con su familiar enfermo. Cuando se los detienen en el hospital, para ellos comienza una espera dolorosa, una experiencia doblemente angustiante. Pasan por situaciones bastante complicadas, muchas necesidades de toda índole. Sus procesos de estancia es de un mes, 15 días. Hay enfermedades tan particulares que pueden estar hasta medio año en el hospital. Cuando llegan al Distrito Federal, muchos de esos llamados cuidadores de familiares enfermos no tienen aquí a nadie. Y son los que ve usted ahí, diario, en cualquier rincón de las salas de espera, acostados sobre el piso, sin bañarse, con la misma ropa. Mal come, mal duerme, llega a comer tacos, llega a comer enchiladas y al tercer día, cuarto día, se llegan a enfermar. Traen nada más 200, 500 pesos pensando que se van a curar y resulta que tienen cáncer, tienen suficiencia anacrónica, entonces, o no saben que tienen. Estos tres hospitales son de los que reciben mayor demanda de pacientes en la Ciudad de México. 25 mil personas les llegan diario y 60% proviene justo de diversos estados de la república. Muchos cuidadores de estos pacientes desconocen que existe asistencia para mitigar esa espera. ¿Cómo se llama tu paciente? Axel. Le llaman CARDI. Es una institución creada hace 10 años por frailes agustinos que en sus recorridos de apoyo espiritual a enfermos se dieron cuenta que estaban dejando de lado a los que se quedaban en las salas de espera. Eso va generando en las personas pues un pozo de necesidad, de frustración, a veces hasta de coraje y de tantas cosas, de tantos sentimientos que se genera precisamente de esto. Ahora cuando a un cuidador le dicen que su familiar se va a quedar varios días, debe acercarse a trabajo social y ahí le extienden una constancia que le permite a tan solo 50 metros de donde está internado su familiar, disponer de estas instalaciones. Donde existe servicio de regaderas, sala de descanso y hasta lavado de ropa con jabón que ahí mismo se le proporciona. Ahí también nos dan champú, jabón y nos prestan una toalla que es lo que me llevó. También le ofrece el diario una comida completa por solo 5 pesos. Empezamos dando 300 comidas aproximadamente al mes. En este momento, el mes pasado, dimos 1,200 aproximadamente. Ha habido, de las que yo recuerdo, una persona que estuvo aquí recibiendo el apoyo de CARDI cuatro años aproximadamente. Rosa que tiene 6 años viniendo desde Veracruz por un cáncer que la aqueja, ha gozado este beneficio. Es un beneficio y una bendición muy grande porque uno que es de fuera no trae suficiente dinero, allá afuera comes con 50 pesos y aquí por 5 o 10 pesos comes maravillosamente bien. Lo más extraordinario es el tema de los medicamentos. CARDI cuenta con un dispensario que opera con puras donaciones, de tal forma que si el cuidador requiere de un medicamento para su familiar, aquí se lo ofrecen por un donativo voluntario que no rebasa los 15 pesos. Imagínate un niño que está un mes y el hospital no le da pañales, entonces nosotros le damos pañales. Clasificamos por año, revisamos que estén buenas condiciones en medicamento, sobre todo jarabes, sobre todo gotas para los ojos. Les dan 4 o 5 medicamentos, imagínate, y cada semana o cada tercer día. Por sobre todo este apoyo, la misión final de instituciones como CARDI es brindar un acompañamiento a todos aquellos que están encarando la dura experiencia de tener un familiar internado en un hospital. Edgar Galicia, Azteca Noticias.